¡Suscríbete! Por los seguidores que tiene Pompita Me recomienda tener una amiga rica como Pompita ¿A quién crees que votó Piquín? Eh... Piquín me tendría que haber votado a mí Me habló muy bien de vos, me dijo este año Con esa tensión es que soy trucho ¡Ah, Jimena! Te voy a contar la verdad de todos Piquín le reclamaba a Jimena que era medio... no quiero decir la palabra que usó pero dijo con **** cuando compartían el bailando que Piquín iba y le hablaba y ella que en ese bailando estaba allá arriba de la palmera como que no le hablaba y Piquín le estaba recriminando eso que era bastante corta, digamos y ahora elige mejor compañero Jimena ya me dijiste, elige a Pompita Elige a Pompita ¿A Pampita? ¿A Pampita? Pero escuché una cosa ¡Mintieron todo!